hola amigos como están tengo en mis manos la Lili ZP295 para quien no la conoce es una máquina inalámbrica de las mejores y las más guerreras que hay en el mercado hoy en argentina y la tenemos gracias a hidrocrime me la mandaron para así la podemos podemos abrir y ustedes pueden descubrir un poco cómo viene y un poquito de su utilidad si es una máquina totalmente inalámbrica tiene un tiempo de recarga de aproximadamente dos horas y dura la batería tiene una durabilidad aproximadamente de una hora en uso continuo con una batería que permite que tenga fuerza la máquina hasta el último momento tiene regulador de altura de cuchillas cuchillas con cartón de cerámica y un peine que es muy similar a las láminas 40 lo que significa que no vas a poder lastimar a ningún perro y tener confianza y velocidad para trabajar en el día en la vida diario en nuestro trabajo diario así que te invito a que te quedes vamos a descubrir qué componentes tiene adentro de esta caja viene totalmente sellada encontramos que viene sellada con una con un precinto con un car con unas tickets de seguridad que está sellado y que lo podemos retirar para ver qué tiene en su interior acá nos describe las cosas que tiene las cosas que trae la caja si un aceite un cepillito para limpiar la cuchilla unos elevadores y un cargador y aquí está ya lo abrimos están los dos elevadores que se pueden dar vueltas se puede usar de un lado y del otro el cepillo de plástico el cepillito para limpiar las cuchillas el aceite el cargador si y un manual de instrucciones y viene todo en chino que silenciosa acá está el regulador de la altura muy fácil de manejar con una mano una dos tres cuatro cinco cinco posiciones de cuchilla si es silenciosa con mucho poder la verdad que está buenísima es una máquina totalmente recomendable que la pueden utilizar para hacer finalizaciones con mucho poder Espero que sigan este video, que le den like este video y que puedan seguirme en las redes sociales para así podemos compartir cosas nuevas e ir investigando cada una de las máquinas que existen en el mercado. Gracias AgroPyme por enviar la máquina y por la confianza de siempre. Muchas gracias a Mascota porque me ofrece la mejor cosmética para realizar los mejores trabajos. Así que estamos próximo a vernos. Hasta pronto.